¿Por qué no se ríen? No lo entiendo. Es que no eres chistoso siempre, no sé lo que pasa. Hoy quiero mandar un saludo también desde este escenario al Sebastián, que me vino a ver desde Santiago. Ahora hablaron, ahora hablaron. Ahora, a la Luna, que vino a sacar fotos, que es una persona maravillosa, pero nos veíamos hace mucho tiempo. Y esta canción, con la que estamos, digamos, cerrando este espectáculo. Se llama Moscú Desecho. ¿Qué onda? Los bomberos. Sí, y queríamos pedir disculpas de antemano por si se nos olvida alguien a quien haberle agradecido el haber estado acá, porque estamos súper nerviosas las tres. Y sí, uno se pone nerviosa también. Si uno parece divina, pero es humana. Moscú Desecho. No sé bien ¿Cómo mirarte ahora? ¿Cómo mirarte ahora? Hace frío aquí en Rusia y nada mansa la hora. Las ganas de llorar se me fueron hace años. Me escapo de aquí y de él fumando oculto en el baño. Eres un país extraño. Hace años. Hace años te conocí Tanto mutatis, mutandis Y justito hoy día te vi El imbécil es el de antes Hace un tiempo Hace un tiempo me arreglé Soy la mujer de Lot Porfiada soy sal Porque te miré No sé bien No sé bien Si es que soy buena persona Eso de que seas feliz con otro No me cuadra, se demora Amanece y el frío de Moscú Se me cuela aquí en el pecho No me odieña Que tenga buena suerte Yoling Me voy medio desecho Que tenga buena suerte Yoling Me voy medio desecho Que tenga buena suerte Yoling Me voy medio desecho, que tenga buena suerte Yolín Me voy Moscú en el pecho, que tenga buena suerte Yolín Me voy Moscú desecho En los teclados, la voz, la guitarra Y lo genial, Javiera Ingritz En bajo, guitarra y voces El maestro Marcelo Pávez Guitarra, voces, irisuales, percusiones Don Tuxitama Que tenga buena suerte Yolín Me voy Moscú en el pecho Que tenga buena suerte Yolín Me voy Moscú en el pecho Muchísimas gracias, Valparaíso Gracias En este rocódromo de 10 años Además, desde la insurrecta provincia de Concepción, tierra histórica El día de hoy, la insurrecta provincia de las canciones de Rusitama Javiera Ingritz Y Marcelo Pávez Dicona Y Marcelo Pávez Continuando Dicona 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 Dicona